El café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 23352. Suspenderán trabajos de rescate de mineros, familias recibirán indemnización y se construirá capilla. Como Romeo y Julieta, pareja en Paraíso toma veneno, uno fallece. Tráiler cae del puente El Guao y cierran la frontera Villahermosa por más de 12 horas. Se recupera el cuerpo sin vida del operador de la unidad. Detiene la fiscalía mujer en centro que prostituía a su hija. Mexicanos quieren más militares en seguridad, 80% está a favor, revela encuesta. En Texas decomisan el cargamento de cocaína más grande de los últimos 20 años, con valor cercano a los 12 millones de dólares. Delfina Gómez se despide de la CEP y se dice orgullosa de ser una maestrita. El primero de septiembre asumirá Leticia Ramírez la titularidad. Fin de semana violento cancela regreso a clases en Zacatecas. Busca a gobierno de Tabasco regresar a las aulas a 5 mil estudiantes desertores de básica. El gobernador Merino inauguró el ciclo escolar 2022-2023. Incluye esta etapa a seis escuelas de educación indígena en el plan piloto del nuevo modelo educativo. Da UJAD bienvenida a más de 5 mil alumnos de nuevo ingreso de manera presencial. UJAD procederá contra quien use el nombre e imagen de la universidad para fiestas de bienvenida. Suspenden a una de las alumnas del CECITE de Cárdenas que protagonizó pelea. Se detiene el tiempo en el reloj de las tres caras. El ayuntamiento reconoce que presenta fallas nuevamente. Escaleras del Pino Suárez ya funcionan. Elebradores se mantienen suspendidos por seguridad ventila ayuntamiento de centro. Buscará a Gerardo Gaudiano que se declare área natural protegida a la laguna de las ilusiones. Cierran oficina de Semarnada en Tabasco por protesta nacional. Denuncia a diputado Emilio Contreras a robo de identidad. Acusa que intentan cometer fraude económico a su nombre. Si el PRD mantiene su actitud sectaria le irá mal en 2024. Vaticinan ex líderes del PRD. Por separado Raúl Ojeda se reúne con Carlos Merino, Enrique Priego y Jaime Lastra. Tabasco decayó en primer año de Carlos Merino a Severa Fósil. Lo llama a redoblar esfuerzos. Acusa a Juanito a López Obrador de traidor y le pide tener un debate en Palacio Nacional. Increpa estudiante de la UNAM a Lorenzo Córdoba le llama racista. Y le impedirá una elección de estado en 2024 señala Cuauhtémoc Cárdenas. Le puedo ganar a Claudia Sheinbaum asegura a Lili Tellez al anunciar gira en ruta al 2024. Adán Augusto López cancela su participación en la plenaria de senadores de Morena. Vamos a la autosuficiencia energética, dice AMLO, y nuevo spot rumbo al cuarto informe. Cuarto informe de gobierno será a las cinco de la tarde, el primero de septiembre, aclara el presidente. Adán Augusto López entregará después el informe ante el Congreso de la Unión. Se retracta Laura Zapata. No todos los mexicanos son huevones. No amarren navajas, dice ahora. Invalida la corte a reformas a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión por violación al proceso legislativo. No están obligados a distinguir entre opinión e información. Tendrán un baby fosfo. Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian que serán padres. Gobierno de centro rendirá homenaje a pareja que posó para una nueva escultura de Plaza de la Revolución. Anuncia cultura reapertura del planetario Tabasco dos mil prevén que sea el miércoles treinta y uno de agosto, es decir, mañana. Eugenio Derbez, su presidente, será intervenido quirúrgicamente. Homenajean a la primera actriz Silvia Pinal en Bellas Artes, las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Arrancó la serie de campeonato de la zona norte. Monterrey derrotó seis carreras por dos a toros de Tijuana. Tijuana pega primero hoy. Diablo recibe a Leones en el juego uno de la zona sur en el béisbol mexicano. El lanzador mexicano, Gavier Azad, abre su segundo juego en grandes ligas. Propina un chocolate y no permite carrera, pero se va sin decisión con los cachorros de Chicago, que cayeron cinco carreras por cuatro frente a los Blue Jays Toronto. En otros resultados de la gran carpa, Dodgers derrotó a Marlins. Tres carreras por dos, Twins cuatro a dos a Boston. Los Yankees cayeron cuatro carreras por tres ante los Angelinos de Los Ángeles. En tanto, anuncian que padres de San Diego y gigantes de San Francisco jugarían partido oficial en dos mil veintitrés en la Ciudad de México. Reportan que Gerardo Martino llevaría a Marcelo Flores a Catar, al menos como sparring. Dan a conocer nuevo jersey de la selección mexicana. Uno de ellos recuerda a Jorge Campos. Aficionados se unen para exigir el regreso del Chicharito Hernández a la selección nacional. América presenta al uruguayo Brian Rodríguez. Y Andrés Ligini seguiría como director técnico de Pumas, pese a su mala racha en el banquillo. Pumas elige a las primeras tabasqueñas en visorías. Este martes observarán a varones nacidos entre dos mil tres y dos mil ocho en el Olímpico. Edison Cavani es el nuevo delantero del Valencia en la Liga de España. Pelé está bien, desmiente rumores sobre su estado de salud. La mexicana Fernanda Contreras pierde en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. El colombiano Daniel Galán elimina en primera ronda del Abierto de Estados Unidos a Cipsipas. San Cincuantos Cano, la selección mexicana de básquetbol derrota como visitante a Brasil en premundial del FIBA Américas. Y denuncian a hombre que puso ron en bebidas de corredores en el maratón de la Ciudad de México. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!